Nuestro plan estratégico nos decía que nos debíamos centrar en un crecimiento sostenible de nuestro negocio y básicamente lo queríamos conseguir a través de la diversificación, mejorando la experiencia del cliente y desarrollando un concepto muy importante para nosotros que la omnicanalidad. Si se cumple el objetivo de este año 2024 en tres años, habremos logrado que nuestro negocio haya crecido más de un 20%, la experiencia de los clientes nos valorarían por encima de un notable alto, un 8,2%, habremos puesto en marcha este proyecto tan importante para nosotros que la omnicanalidad y habremos conseguido crecer en la diversificación un 70% en el negocio que consideramos que deberíamos crecer para diversificar. Por lo tanto, yo creo que el balance que hacemos del plan estratégico que cerramos este año es un balance positivo. Ahora, cuando estamos haciendo nuestras reflexiones estratégicas, estamos viendo cómo podemos mejorar nuestra oferta y hemos identificado este segmento de clientes donde queremos evolucionar. El primero es un concepto también bastante obvio, que es el concepto Silver, el concepto del cliente senior de una edad a partir de 55 años. Para nosotros es como un cliente natural sobre el cual creemos que tenemos que mejorar nuestra oferta y orientar nuestra oferta más aún hacia estos clientes. Otro grupo es el apartado de las mascotas. En España hay como 10 millones de mascotas. Entonces, hemos lanzado ya productos de responsabilidad civil para mascotas, incluso un seguro de salud, de reembolso para mascotas. Y el tercer grupo donde queremos enfocar, mejorar nuestra oferta, es el apartado de comercios, de autónomos, donde vemos ahí una gran oportunidad de ofrecer una protección aseguradora a este colectivo. Es evidente que el terminar bien un plan te anima mucho a empezar el nuevo plan con mucha más ambición. Entonces, ahí nosotros lo que queremos básicamente en el 2025 y los siguientes años es seguir esta senda de crecimiento, seguir haciendo que la compañía pues tenga un mayor volumen, una mayor generación de negocio, pero sobre todo queremos poner el foco en este nuevo plan estratégico en ser capaz de generar más valor, que ese negocio que generemos genere un mayor valor a la compañía, a la mutua, tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista de servicio, es algo que es una de las retos que en el próximo plan estratégico van a seguir siendo importantes.